¿Qué onda amigos? Vamos con otra parte más de El Rey Caballero que Regresó con un Dios, el 68. Antes de la campaña de erradicación de Orcos, León, Caballero de la Guerra. Dígame el nombre de su nobleza. Hijo menor del Viscón de Berton. Me llamo Yerea, serví en la Orden del Atardecer de Leona. He oído hablar antes de ti. Dicen que ya ha pasado 50 años desde que serviste como Caballero en la Orden del Reino. Me es vergonzoso. Caballero Yerea, esta campaña de erradicación de Orcos es una guerra para derrocar a los campeones Orcos invasores. Puede ser algo peligroso para ti unirte a esta expedición. Caballero de la Cruzada del Honor y la Justicia, por favor, concédeme el lugar más humilde. Ya sea mezclándome con los campesinos o levantando una pica entre los hombres de armas, no importa. ¿Por qué luchar hasta tal extremo? Hay otras formas de buscar la gloria. La honra y la gloria no son lo único importante. Yo solo... Estoy intentando vivir mi vida con dignidad. Esta es mi victoria. Caballero de armas. ¿Eh? Como pensé, no puedo confiar en los rumores. Tú simplemente has sido fiel en cada momento. Por favor, haz brillar tu gloria en esta campaña militar. Ama, que rige sobre el destino de todas las cosas. Por favor, protege a tu caballero que ha superado innumerables muertes. ¿Cómo? No debería tener fuerza para moverse. Gran hechizo. Inmunidad a la muerte. Ha ganado. Wow. Se acabó. Un títere. Qué débil. No, no. ¿Cuándo ha gritado tan fuerte? Descuidado. Como para bajar la guardia. Qué tonto. Soy Magar, campeón del dios brujo Krog. Parece que pronto estaré tumbado, pero aún así, permíteme preguntarte. ¿Qué tal? ¿Quieres ver mi última llama? He derramado demasiada sangre. Cuando se pierda la inmunidad a la muerte, aceptaré mi verdadero final. Entonces, por mi rey. Incluso si es solo uno más, como un camarada me. Fue una gran pelea, caballero Yera. Descansa ahora. Veré tu final y lo bendeciré. Su majestad. Bestias verdes. Les voy a dar la única oportunidad que tienen de ganar. Todos los que quedan. Ataquen todos juntos. ¿Qué? Frontera imperial. Detectando múltiples movimientos. El imperio tiene una alianza incómoda con el reino de Lionheart. El convoy de la ley que se está moviendo secuencialmente. Dos convoyes han sido aniquilados, pero los miembros del Game of Man Shin están seguros. ¿Qué? El número de entidades unidas entre orcos y herejes está aumentando. ¿Qué? ¿Qué? En la historia de la humanidad, eres el pináculo. Caballero Yera, tienes el santo grial. Si es necesario, estaré contigo hasta el fin de este mundo. Su majestad. No se pierdan recuerdos del pasado y no desperdicie el tiempo precioso de este cuerpo. Usted, me ha demostrado ser una persona tan orgullosa. ¿Qué más podría desear? Caballero Yera. Realizaré la ceremonia de ascensión. Acepta esto. Su majestad. No debería ser así. Conserve su fuerza. Los orcos y herejes retrocederán. Si no vamos a perseguir a los remanentes, no habrá necesidad de que luches. Yo no soy una simple falsificación reencarnada. Comencemos. Caballero del santo grial Yera Bertum. Hijo menor de Jordic Bertum. Miembro de la Orden del Atardecer de Leona. El primer caballero que sirve los sueños y a la muerte. Reza a la dama noble a quien el caballero sigue. Eres el piloto que guía desde el lugar más bajo. Eres la mujer que gobierna el fin de todas las cosas. Aquí termina tu humilde sirviente su viaje. He evitado toda la vanidad y falsedad de mi vida. Y he despreciado el oro. He protegido al pueblo y los he alimentado hasta saciarse. Oh, mujer. Si es tu deseo bendecir mis virtudes alcanzadas en este mundo. Amplía el dominio de mi rey y protege a mi rey de las preocupaciones y aflicciones. No, divinidad de sueños y muerte. Aquí parte tu primer caballero en su último viaje. Que su honor sea recordado por los santos y que su gloria sea recordada por ti. Que este caballero pueda brindar una copa de vino en tu mesa festiva. Y que su nombre sea recordado por siempre. Yo, el quinceavo heredero del título de guardián de el rey de la lealtad, lo prometo. En la mesa de los dioses estaremos juntos. Adiós, mi viejo amigo. Que haya gloria para... Lionheart. ¿Qué, jefe de la tribu? No es gran cosa. Solo había un insecto molesto. Lo siento, mi aprendiz falló. No podemos retroceder. Ya no perderemos más. ¿Es el rey Lionheart? Si nuestros destinos se cruzan, podríamos enfrentarnos una vez más. Por aquí. Mirando los rastros. Es un camino por el que no suelen pasar los monstruos. Sí, siri, jera. ¿Qué pasa, Harry? Por casualidad, ¿recuerdas algo que haya pasado antes? Hmm, ¿son recuerdos de otro avatar que estuvo contigo? Se siente como si estuviera heredando recuerdos del cuerpo original. Lamentablemente, no tengo recuerdos de ustedes en este cuerpo. Ahora soy un caballero de 87 años en servicio. En ese entonces, su majestad era un caballero de la mesa redonda y un joven caballero. ¡Guau! Entonces, ¿usted conoce la juventud de su majestad, Jerea? Yo también quiero escuchar. Los recuerdos de ese tiempo fueron muy vívidos. En su tiempo, su majestad fue el caballero de la mesa redonda más joven en la historia. También tenía una gran reputación como caballero de la mesa redonda. ¿Puedes creer que su majestad comenzó su camino como caballero a los 16 años? ¡Guau! Normalmente, servir al reino como caballero del reino es lo habitual. Sin embargo, su majestad era el legítimo heredero del Ducado de Dragonia. Aunque saltó algunos pasos, demostró ser digno del Ducado. Ya sea exterminando tribus de orcos por su cuenta, o infiltrándose en ceremonias de cultos para destruirlos por completo. Sus aventuras con compañeros se convirtieron en historias de honor y gloria cantadas por bardos. Luego, a la edad de 20 años, fue elegido por la diosa de la luz y la justicia para una misión. A los 27 años, se convirtió en el caballero de la mesa redonda y el más joven en recibir la orden del santo grial. Verdaderamente, fue una figura deslumbrante. No habrá otra persona con un talento tan grandioso y una grandeza semejante en el futuro. Caballero Hanhari. ¡Sí, sí! A su lado, cuide bien de esa persona y aprenda de ella bajo el reinado de su majestad. Si ha logrado tal desarrollo a esa edad, verdaderamente posee un talento sorprendente. Sí, trabajaré duro. Es el juicio del reino. Ah, lo siento, ¿lo desperté por mi culpa? No, dicen que a esta edad, uno ya no duerme mucho. Vine aquí para ayudar como guardia, pero veo que estás en medio de tu entrenamiento de esgrima. ¿Puedo ver tu espada un momento, por favor? Sí, por supuesto. Toca mi mano. Vamos a ver cómo te defiendes. Entiendo. Ambas manos son armas que ondean sobre el ombligo. También son las defensas más rápidas. Siempre mantén la espada en una posición desde la cual puedas responder. Claramente es un estilo mecánico de esgrima, rápido y preciso. Pero no puedo contraatacar. He perdido. Lo importante en los entrenamientos es ganar y perder. Tienes una buena base, tus reflejos no son malos y has entrenado diligentemente. Bien, siéntate a un lado. Todavía me falta mucho. Sir Jerea, comparándome con la caballero Hari, ¿qué piensas? La diferencia es grande. La caballero Hari tiene un talento sobresaliente y posee una naturaleza amada por los dioses, incluso a los ojos de este viejo. Seguramente superará a los demás con logros más rápidos que nadie. De hecho, lo sabía. No importa cuánto uno se esfuerce. Al final, hay cosas que simplemente no funcionan. Después de todo, eres como yo. ¿Estás hablando en serio? De todas formas, al final, Jerea no se convirtió en caballero del Santo Grial, ¿verdad? ¿Es de esto lo que mi futuro ha alcanzado? Es bastante sorprendente y humillante para mí. He escuchado muchas palabras, tanto de mi familia como de mis compañeros. Entonces la mujer del sueño que apareció con el Rey Lionheart en mis sueños me dijo que renunciara. Pero entonces, ¿por qué no se rinde? Porque en el desafío no se necesita la evolución de otros. Solo porque algo parece imposible, ¿eso significa que no debería intentarlo? ¿No es así? Joven caballero, ¿conoces la palabra dragón? ¿Discoraje? O valentía. O amor. O incluso esperanza. Y el caballero maneja a esos dragones. Es un coraje rugiente. Una esperanza inquebrantable. Amor puro. El caballero del Santo Grial es la cúspide de esos dragones. Caballero Gudaseon, ¿crees que eres un caballero del Santo Grial que posee a un dragón? Bueno, por supuesto. No, nadie nace con un dragón desde el principio. No se puede poseer un dragón. No se da ni se puede adquirir. Dragón es algo que se manifiesta. Aquí. Joven caballero, cuando ores para convertirte en alguien que posea un dragón, ¿los dioses te otorgarán un dragón? ¿O te darán la oportunidad de manifestar un dragón? Sirgelea, ¿el puesto de vigilancia del Imperio Lea? Hemos llegado. Después de pasar por aquí, ¿puedes ir directamente a la frontera del Reino? Sí. Parece que el Reino de Lionheart limita con la frontera del Imperio. Ayuda al caballero de Jerea del Crepúsculo a escoltar al Relicario hasta la frontera de Lionheart. Misión adicional. Protege la base principal de Jerea hasta el final. Pero, ¿por qué la misión no termina? ¿No debería haber terminado la misión de escolta una vez llegado al Imperio? ¡Deténganse! ¿Quiénes son ustedes? Somos la escolta del Relicario del Reino de Lionheart. Deben haber registros de nuestro paso anteriormente. Bienvenidos, caballeros de Lionheart. No. El maestro del gremio de la magia de Luz, Balfang. El comandante de la Guardia Imperial, Lord Wolfhard. Incluso el presidente de la Asociación de Observadores Celestiales, Stardot. ¿Cómo es que los tres emperadores imperiales están aquí? No, caballero del Santo Creal, Jerea del Crepúsculo. No, tú eres su duplicado. Jerea del Crepúsculo. Hay enemigos cerca. No, no puede ser. Ustedes. Sean bienvenidos. Han llegado a Tierras del Imperio. Vayan, que tengan un buen viaje. ¡Jerea! No eres un caballero del Santo Creal. No deberías preocuparte. Tal vez intentarán algo. Llama. Descomposición de elementos superiores. Desactivar la ley sagrada. Hemos estado investigando la ley sagrada durante mucho tiempo. No es como si fueran caballeros del Santo Creal o líderes divinos. La ley que ustedes usan no alcanza el nivel de modificar las reglas. Es una blasfemia atrevida a explorar los milagros de Dios. Por eso ustedes los fanáticos son vistos como tontos. Se aferran a cosas antiguas como la santidad y no progresan. El mundo está dominado por personas como ustedes. Por eso el progresismo humano es lento. Desde el principio el Imperio ha estado en alianza con los orcos. Están buscando los artefactos sagrados. ¿Qué dijiste? ¿Estos desechos de mierda están apuntando a los artefactos que los dioses han otorgado al reino? Conozco al enemigo y me conozco a mí mismo. Y no temeré en cien batallas. Ese artefacto será de gran ayuda para nuestra interpretación de los dioses. Eso es lo que busca el Imperio. ¡Progreso! Mira. Esta es la fuerza humana. ¡Magia gigante de rayo de Raymanta! ¡Gran magia! ¡Anulación de elemento supremo! ¿Qué? ¿Quién diablos eres tú? ¡Anular una magia gigante! Parecía peligrosa, así que vine rápidamente. No pareces estar fuera de nuestras expectativas. ¿Están bien? Caballeros. ¿Quién es esa? Esa energía mágica pertenece a un mago, pero... ¿Lleva una armadura de energía espiritual? ¿No? ¡Anulación de interferencia mental! ¡Noble fortaleza mental! ¡Mentalidad robusta! ¡Qué grosera! Esparciendo poderes seductores como una lanza de jade en todas direcciones. ¡Eres una maga sin orgullo siquiera! Mis disculpas, parece que nací así. Es mentira. ¿Esparcirás ese poder de corrupción con una apariencia tan deslumbrante? Entonces, ¿no es realmente el deseo de deleite y corrupción lo que anhela este poder maligno? ¿Esa energía espiritual es una diosa de sueños y muerte? No, ¿acaso pertenece a la clase de líder divino? Los del reino dijeron que solo enviarían un caballero del santo grial. ¡No me digas que han escondido a la santa! ¿Quién eres tú? El líder divino de la pluma en esta era, ¿no era masculino? De cualquier manera, has aparecido frente a nosotros con malas intenciones. Ojalá hubiera atacado de sorpresa. ¡Eso habría sido mejor! ¡Encendido! ¡Llama envolvete! ¡Bola de fuego! ¿No? ¿Qué planeses hacer con esa cosa tan linda? ¡Todavía no! ¡Refuerzo de velocidad! ¡Cambio de forma mágica! ¡Mirada ardiente! ¡Muere! ¡Scoo de hexagonal! ¡Gran magia de rayo Raymanta! ¿Qué te parece? No puedes detener ambos hechizos al mismo tiempo. ¡Reina! Primero, debo eliminar a estos desordenados e indignos. ¡Gran magia! ¡Circulación de energía mágica! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tipo de magia absurda es esta? ¡Gran magia! ¡Cuestión! ¡Increíble! ¡Incluso aprovecha todos los residuos de energía mágica! ¡Es una cantidad de energía mágica aterradora! ¡Concepto puro! ¡Barrera! ¿Es esto el concepto de defensa? No se queda atrás comparado con las leyes sagradas de su majestad. Magia. En este mundo se llama magia, ¿verdad? Al final, no hay diferencia entre la magia en mi mundo y aquí. No entiendo cómo pueden usarla de manera tan vulgar. ¿Qué? Al obsesionarse con la magia, están descartando las posibilidades de la magia. Desde mi punto de vista, parece que ustedes no entienden más. ¿Qué? ¿Está absorbiendo mi magia? ¡Florece! ¡Gran magia! ¡Rayo de la iluminación celestial! Sí, Sir Yerea, ¿está bien? Este lugar es un puesto de vigilancia del Imperio. El hecho de que me haya despertado aquí. Parece que el Imperio nos ha traicionado, ¿no es así? Así es, Sir Yerea. ¿Una voz en mi cabeza? Caballera Harry y todos los miembros del convoy. Soliciten apoyo aliado de inmediato. ¿Qué? ¿No estamos en una posición totalmente dominante ahora? Es solo cuestión de tiempo. Recibo una fuerza inminente desde los avanzados. Si se prolonga la batalla, será difícil para mí soportarlo sola. Problema con el sistema principal. Necesita reparación urgente. Protocolo de emergencia. ¿Ellen? ¿Quién eres tú? ¿Por qué siento energía espiritual emanando de ti? Salgamos rápido de este desfiladero y solicitemos refuerzos. Tenemos que darnos prisa. Las tropas imperiales nos estarán pisando los talones en breve. No se preocupe por nosotros. Vaya usted primero. Sí, vamos, vamos. Aguante un poco más. Atrápelos. Somos las tropas imperiales. Esos malditos. ¿A dónde creen que van? Deténganse ahí. ¡Muere, perra del demonio! ¡Muere, perra del demonio! ¡Señorita Harry! ¡Malditos reyes de la basura! ¡Voy a matarlos a todos aquí! ¡Ascenso del espíritu maligno! ¡Destrucción despiadada! ¡Aparta! ¡Cállate, escoria! ¿Qué? ¡Estela, cuidado! Debemos proteger el artefacto sagrado. ¡Detengan a estos demonios! ¡Reciba mi mandato! ¡Por Lionheart! ¡Por el rey Lionheart! ¡Apartate! ¡Gracias, fieles soldados! ¡Ley sagrada! ¡Aperture de la espada sagrada! Tiene la fuerza suficiente para cortar incluso un demonio de alto rango. Con esto... ¡Muchacha impertinente! ¡Te mataré! ¡No eres cortado por la espada sagrada! ¡Eres resistente! ¡Llea del ocaso! ¡Tú, tonto de esa era obsoleta que ni siquiera eres un caballero del Santo Grial! ¿Pretendes detenerme a mí? Tendrías que traer un caballero del Santo Grial para poder matarme. El imperio también se ha vuelto demasiado arrogante. ¿Desde cuándo ustedes se han convertido en el tema de discusión sobre los caballeros del Santo Grial? ¿Este tipo? ¡Espera! ¿Tú, dónde está el artefacto sagrado? ¿Sabes? Conforme uno envejece, es fácil olvidar muchas cosas, ¿no crees? ¡No! ¡No puede ser! ¡Maldición! ¡Estos idiotas! Soldados y caballeros gloriosos de Lionheart, escuchen. Yo, Estela Vermillion, líder de la escolta, me presento. Levántense y empuñen sus espadas. Hoy voy iremos aquí, ¿entendido? ¡Decibiré su mandato! ¡Estos fanáticos insensatos! ¡Malditos sean por desafiar a los dioses! ¡Ustedes son! ¡Poco más que ganado incapaz de tomar decisiones por sí mismos! ¡No! ¡Él está por debajo de eso! ¡Caballero Jerea! ¡No te preocupes por mí! ¡Idiota! ¿No entiendes la diferencia de poder? ¡Estos débiles! ¡Pf! ¡Pf! ¿La velocidad de resurrección se ha acelerado? Parece que el imperio ha sido traicionado. ¡Camallero Jerea del ocaso! ¿Cuánto tiempo más queda ahora? ¡Hasta que mi vida sea tomada por la dama! Parece que ahora es el final. ¡Incluso la estupidez ha desaparecido! ¡Eres solo un niño inexperto! ¡Incluso si tu verdadero ser viniera a derivarme, no sería suficiente! ¡Es curioso, ¿verdad? ¿Dices que la diosa ha elegido a este imperfecto caballero? ¡Pero al final, nada cambiarán, niño inexperto! ¿Qué puedes hacer en este momento? Los caballeros del Santo Grial son aquellos que sacrifican todo para llevar a cabo la noble misión de los dioses. Son aquellos cuyas vidas florecen en innumerables actos de fe, como las flores más hermosas. El resplandor de ese honor deslumbrante era mi sueño y mi objetivo. ¡Oh, mujer de todas las cosas! Todos decían que era imposible. ¡Oh, diosa que gobierna el más allá y guía a los mortales en el lugar más bajo! Eso fue lo que insinuó sutilmente a la voluntad de la diosa, aconsejando que renuncie. ¡No puedo aceptarlo! Pero ese caballero siempre desafió lo imposible. No necesitaba la evaluación de otros en su desafío. No buscó razones para excluir lo imposible del desafío. Al final, reemplazó la imposibilidad y superó la muerte. A los ojos de la diosa de la muerte, eso fue aceptable. Tu señora te protegerá. ¡Ve y enfrenta lo imposible, mi pequeño caballero! Más allá del tiempo y el espacio. No soy inmortal, pero luché envuelto en lo inmortal. Los tontos cantan el final del crepúsculo. Superando la mortalidad. Es tu destino vencer. Maldición, maldición, malditos fanáticos. Casi caímos ante un simple caballero errante. Si no hubiera sido por la transformación demoníaca, habría sido yo quien lo hubiera sufrido. Señor, aún no es tarde. Hasta la frontera del Lionheart tomará al menos mediodía. Así que podemos seguirlos y empezamos ahora. Vamos a rastrearlos. Deberíamos recuperar el objeto sagrado. ¡Detente! ¿Aún estás viva? Estela Vermilion. Mátala. No dejaremos sobrevivientes. Lionheart. Gloria. ¿Qué pasa? ¡El verdugo! ¡El caballero decapitador! ¡El cazador de ubicaciones! ¡El heraldo de la guerra de la destrucción! ¡El agente de la era divina! Yo soy Vulcanus. ¡Soy precisamente Vulcanus! Intenta excusarte. ¿Qué dices? Antes de que queme cada pedazo de sus almas sin dejar rastro. Para que solo pueda ser perdonado con la muerte. ¡Ja! Sigue siendo increíblemente insolente. ¿No sabes que su arrogancia ha causado la crisis de hoy? Hoy, ante todo el poder del imperio. ¿Eso es todo lo que tienen? ¿Sabes por qué pudieron hablar del imperio con tal desdén? ¿Qué clase de poder es este? Porque permitimos su existencia. Incluso el hecho de que griten con insolencia por su independencia. El hecho de que pudieron expandir su territorio innecesario. Todo. 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 Es porque lo permitimos. Esto no puede ser real. Fuerza. Agilidad. Incluso. Magia interminable. Ya ha superado los límites humanos. No. Eso no puede ser. Entrégame el poder. ¡No! Como contactista, pagaré el precio. Ah, transformación demoníaca. Esto. ¿Acaso has visto una blasfemia como esta? Este poder, esta sensación de omnipotencia. No saben lo que es obtener lo que desean solo con rezar. Desde ahora teman, caballeros del santo creal. Juego. Puesto de Vigilancia del Imperio. Jajajaja. Hacer que esta mujer caiga es solo cuestión de tiempo. Este poder, la inspiración, fluye sin fin. ¡Me encanta mucho! Terminaré con el siguiente ataque. ¡Qué insolente es! ¿Era el Imperio el trasfondo de este trágico incidente? ¡Tú eres! Vaya. Me ha llegado a tiempo, su majestad. Sí, parece que has venido a despedir a un viejo amigo. ¿Puedo unirme? No estoy interesada en monopolizar el honor y la gloria. Necesito tener una larga conversación contigo sobre este tema. Dios mío, no, no es nada de eso. De todos modos, ¡nada cambia! ¡Mata a todos aquí! ¿Qué es eso? ¿Acaso alguien ha invocado un meteorito? Su majestad, ¿quién es esa persona? No será necesario que intervengamos. Es individuo, es implacable con los malignos desde el punto de ser comparable a mí. ¿Esa persona? ¿El caballero del Santo Grial? ¿Vulcanus? ¿Qué hace ese tipo aquí? El enviado divino. ¡La llama de la batalla! El representante de los dioses, Sir de Lionheart, el guardián del Santo Grial. Saludos, Lionheart. Hace tiempo que no nos vemos, Vulcanus. Sí, su majestad. ¿Cómo se encuentra? Su majestad. Debemos reunir a todos antes de que se cierra el portal. ¿Es así? Sir, aunque tengo mucho que decirle, la situación es urgente y debemos actuar primero. ¿Quién podría oponerse a la dirección que toma su excelencia? Se actúa según su voluntad, eso es todo. Sir, ¿podría entregarme un objeto que le simbolice? Si es necesario. Gracias. Entonces, nos despedimos, Vulcanus. Cuídese. Nos volveremos a encontrar algún día. En el paraíso de los dioses no hay lugar para Vulcanus. Él aún está vivo. Y bueno, ahora sí, lo voy a dejar por aquí. Ya saben, dejar su manito arriba, comentar, compartir. Y eso es todo por ahora. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.